¿Qué pasa? ¿Oyes algo? Deben ser unos amigos que han venido a visitarla. Es que con este vaso de plástico no se oye nada, joder. Me perdonan un momento. Me gustaría hablar un ratito a solas contigo. No faltaba más. ¿Tu nombre? Javier, Javier Pacheco. Y Castro. Hay que avisarle. Le ha dicho que le diga a todos que está en el bar de Quique. Muy bonito. Voy a buscarle. No, pero si no está allí. Es que no quiere que se entere su mujer, ¿comprende? ¿Comprender qué? Y su rollo con la nubia. ¿Qué hace el videoclub? Ah, pero que no se ha enterado. No lo ha visto todo el día cargado de películas. Subiendo, bajando. Ese de que está la nubia en el mostrador ha visto Martínez que lance. No puede ser. La verdad es que está buenísimo. Hasta yo me he hecho socio y no tengo vídeo. ¿Qué coño me importa la vida de nadie? Y menos la de esa desgracia. Bueno, no sé cómo me han preguntado. Oiga, que me ha dado esto una hostia. Y más, ¿qué te tenía que dar? Que en cuanto veis un par de tetas, se acabó. No tenéis más que mierda en la cabeza.